Música 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 Estamos a hacer durante el año 4 sesiones ¿Ya? El año pasado eran 3 Pero ahora Las nuevas normativas son 4 sesiones Así que esta es la primera De varias que vamos a tener que hacer porque no solamente vamos a quedarnos en cuatro, sino que hay que hacer varias, porque la función que tenemos nosotros como consejo escolar es súper importante dentro de nuestra unidad educativa. Bueno, los consejos escolares hoy día deben conformarse en cada una de las escuelas, porque así lo establece la normativa, lo establece también la Ley General de Educación. Los consejos escolares tienen como propósito la participación y la democratización de los procesos al interior de los establecimientos educacionales. En los consejos escolares están representados todos los estamentos que forman parte de una comunidad escolar. Y en este sentido, los fondos del Moámonos por la Educación Pública les permiten soñar, crear ideas, compartir, discutir y proponer. El Ministerio de Educación financia estas iniciativas que surgen desde la escuela. Ahora, la diferencia del Moámonos por la Educación a años anteriores es que lo que se va a hacer a partir de este año es que todo va a poner énfasis en el aspecto más pedagógico, más de aprendizaje, más de connotación educacional. Así que ya menos infraestructura en el Moámonos por la Educación, pero sí más característica pedagogía. Hemos tenido una reunión hasta altas horas de anoche con personalidades que vinieron de la Secretaría Ministerial de Educación, del Departamento Provincial de Educación y a nivel nacional nos visitó el coordinador nacional que ha recorrido todo el país, el coordinador del Moámonos por la Educación, donde nos instruyó cuál es el énfasis y el foco que tiene este programa a partir de este año. Así que nosotros tenemos una reunión con los directores, ya estamos como en tres etapas. Primero tenemos escuelas que están iniciando el proceso, otras que están en pleno desarrollo y otros que ya han creado estas iniciativas. Tenemos plazo no más allá del 16 de junio para presentar todos los proyectos de todas nuestras escuelas. Pero creo que Illapel se fueron bastante sorprendidos, dado a que ha sido muy bien ejecutado el Moámonos por la Educación del año 2016. Esa fue la evolución que hicieron las autoridades del Ministerio de Educación que nos acompañaron en esta importante reunión. ¡Gracias!